Ahí está, estamos con Celia Cruz, hablando de las hierbas, doctor. Estamos con Celia Cruz. No crees que había pan aquí en esta canasta, estaba vacía la canasta. Es que un pancito, cuando no tomo desayuno, estaba naca la perinaca. Ahora mandamos... Hay que hacer pan un día, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Un pan casero, un pan serrano. Vean, miren, ahora estoy acá haciendo las berenjenas, después de pasarlas por agua, ya. Y... ¡Uy! Acá se me acaba el aceite. Acaba el aceite. Ahí vamos. Un poquito. Y vamos pasando, ya tenemos la salsa blanca, tenemos esto, vamos a pasar la masa guantán por agua. Perfecto. El hierberito con Celia Cruz. Qué buena. Exacto. Y ahora, miren, tenemos acá las berenjenas. Ya tienen que estar bien cociditas. Córtenla lo más fino posible, ya. Esta, por ejemplo, está bien. La vamos a poner aquí. Bien cociditas. Y no le vamos a poner prácticamente nada más, ya. Ni pimienta, ni nada. Ahora hacemos... Voy a escoger las más finitas. Esta, por ejemplo. Listo. Recuerden, sobre todo, ponerlo con sal, ya, para quitarle el amargor. No solo el amargor, sino le quita el exceso de potasio. Eso. La berenjena tiene bastante potasio. Potasio es bueno cuando uno ha sudado todo, ¿no? Entonces, el estar en la sartén y con la sal, se elimina el exceso de potasio. Oye, quiero una cosita que está, Celia Cruz, hablando de la hierba santa. A ver. La hierba santa, atención, lo que tienen colitis ulcerativa. Colitis ulcerativa y todo. Entonces, la hierba santa, primero colocan chancaca, ya. Si consiguen el azúcar negra, la verdadera azúcar rubia, pues, morena, esa que lo exportan. Lo doran, lo tuestan un poquito el azúcar o la chancaca. Y ahí, dicen, un poquito de agua, como si vos es un aderezo. Y le ponen la hierba santa. Lo doran la hierba santa con la chancaca. Y luego, echan agua caliente y lo tapan. Infusión. Lo máximo, en tres días, la colitis se va. Y también ayuda mucho la gelatina china, el agar-agar para eso. Así, sí. Bueno, ahora ya tenemos acá el requesón, ya. Y acá tengo la cebolla caramelizada. Le he echado un poquito de azúcar. Miren cómo está sudadita, no ha cogido color, nada. Y vamos a poner aquí, ya. ¿Me ayuda a mezclarlo, Doc? Ya. Por favor. Acá tiene una... Ahí está, perfecto. O sea, es el requesón con la cebolla, ¿no? Claro, requesón con cebolla, nada más. Bien mezcladito. Ya, ojo que le he puesto a la cebolla un poquito de azúcar, ¿ya? Un poquito más de cebolla le pones, ¿eh? Ya. Perfecto. Y ahora, hacemos lo siguiente. Ahí, esto es... ¿Por acá? Sí. Qué buena música, ¿eh? Me encanta esta música, a mí. Es un buen sazonador para la cebolla. Ah, exacto. Un condimento. Da alegría, como digo yo. Un condimento para el alimento. Una buena cancioncita, estando ahí en casa. Y ahora vean, ¿por qué involtini? Porque hacemos lo siguiente. Arenjena. Y la enrollamos. ¿Ya? Ahora, lo podemos enrollar así o la otra manera. ¿Saben qué? Se me está ocurriendo. Ponerlo de esta manera. Lo más plano posible. ¿Ya? Perfecto. De aquí, ahora sí, enrollamos. Y lo vamos a ir poniendo en un platito, ¿ya? Aquí, que se vea eso. Esto tranquilamente, ya tenemos ahí. Vamos a enrollar más. ¿Ya? Ahí está. Mientras usted va haciendo eso, Doc, yo voy montando la lasaña, ¿le parece? Ya. Vamos allá. Tenemos acá la lasañita. ¿Ya? Voy a sacar el guantán. ¿De qué signo eres Israel, eh? Signo? Sí. Cáncer. Pero el cáncer le gusta comer rico. Sí. De razón. Y además, esto está buenísimo. Las beringenas estas yo les recomiendo, están buenísimas. El único secreto, evidentemente, es si ustedes tienen en casa más pacífico y más tiempo, hacen un corte bien finito y listo. ¿Qué cosa podría reemplazar a la beringena? Podría ser zapallito italiano también. El zapallito italiano. Claro. Zapallito italiano. Es uno para la gastritis, ¿verdad? Zapallito italiano. Aquí tenemos, vamos sacando, pum. ¡Eso! Ahí está, mi ritmo. ¡Ah, sí que lo está dando música! Oye, quería explicarles qué son los antinutrientes. Atención con los antinutrientes. Los antinutrientes son sustancias que se encuentran en alimentos tan poderosos como las nueces, como las castañas, como las pecanas, como las menestras. ¿Y cómo se eliminan los antinutrientes? Son sustancias tóxicas, hemoglutininas, con un calor. Se llama tratamiento térmico. ¿Lo solean o lo doran? Si tú doran las nueces o las pecanas, aparte de ser más agradable, son más nutritivas y más asimilables. No digo tostar, una pasadita. La avena igual, la avena una pasadita y queda la avena más rica. Va a usar más cantidad de avena, que ya no le sale esa baba, porque a los chicos no les gusta. ¿Se cuenta? Y la menesta, mucha gente se ve, ¡ay, me compré una olla de presión! Y remojan la menesta. ¿Ya para qué, pues, doctor, si ya la olla de presión lo ablanda? La gente cree que el remojo es para que ablande. Para que ablande. También para que ablande. Pero cuando uno bote el agua de remojo, se van los antinutrientes. ¿Cuáles son? La hipoxigenasa, la lectina. La lecitina es buena, pero la lectina no. ¿Ya? Son las hemoaglutininas, que se eliminan con el calor. Por eso los incas, todos los soleados. Todos los soleados. Y queda más rico, ¿no? Sí. Un camote soleado. Es rico. A mí me gusta el camote. Generalmente, hervido, no lo como mucho yo. Pero sí que lo como al horno. Cuando se le pone un poquito de miel, que rico el camote a la miel. Atención. El azuqui es un frejol que están sembrando en guaral. El azuqui parece un riñoncito. El azuqui, los japoneses lo usan hasta como frejol colado. Esto se viene a los riñones. Esto es de la dieta macrobiótica. Es interesantísimo. Era carísimo, pero lo están sembrando en el Perú. Frejol azuqui. Venden donde venden productos chinos. Buenísimo. Puedo hacerlo como cualquier frejolito. Y es buenazo. Miren, amigos, ya tengo acá, le he puesto la primera capa de salsa blanca. He puesto la masa guantán de base. Después encima la voy a poner salsa. Luego ahora las espinacas. ¿Ya? O sea, lo que es el relleno. Con una hoja, con una mano. Ahora está un poquito más fría porque me estaba quemando los dedos. Ah, ahí está. Oye, tengo una reunión en mi consultorio. Me llevo todo el pili. ¿Ya? No hay problema. ¿Y cuando un día van a ayunar? Porque acá todo el mundo... Se lanza en one. Voy a ser más enfriado porque se queden los enfriados con ellos. Ahí está. Perfecto. Está buenazo. Y ahora solamente lo vamos a poner ahí. Bueno, su romerito. Ya lo quitan ustedes mismos. Ahora se ha... Como se ha enfriado la salsa blanca, se ha puesto un poquito más espesa. Pero no hay ningún problema porque si se les queda muy espesa, ustedes le añaden un poquito en frío leche y así se va a correr un poquito más. ¿Ya? Perfecto. Ahí tapamos y listo. Y ahí ya tenemos la lasaña. Y aquí vamos a presentar también, si quieren... Vamos retirando esto un poquito. Y vamos a presentar también los envoltines. ¿Quién es tu maestro en este arte? Nada. La verdad que buscando un poco. ¿Auto y acta tú solo? Y ahora vamos a poner... Retiramos todo esto un poquito. Vamos a poner quesito. Acá tenemos... Yo les recomiendo que compren en cualquier lado. En realidad hay queso cheddar de este que se funde para que quede más rico. Eso. Y vamos poniendo así. ¿Ya? Ese quesito en lonchas. En las panaderías normalmente venden. O sea, en el que más se les antoje. Si quieren parmesano, parmesano, mozzarella... Yo les recomiendo que mezclen dos, tres tipos de queso para que quede más rico. Acá le echamos... ¿Queso de cabra puede ser también? ¿Queso de cabra también? Y listo. ¿Queso de cabra que le diga rico? Imagínense que hicimos el queso parmesano de castaña. Imagínense pues. ¿Ya? Claro. Exacto. Todo lo que es la imaginación. La mente es muy poderosa. Y ahora cogemos los envoltinis, los vamos poniendo así. La idea es picar. Es como un requesón. Ahora, ¿saben qué pueden hacer? Ahí está, lo podemos hacer. Pero acá tiene todo, proteínas, vitaminas, minerales... ¿Sabes lo que podrían hacer? Ahora, antes, ponerle, por ejemplo, al requesón un poquito de miel. Vamos a limpiar esto aquí. A ver, limpiamos por acá. Y vamos a sacar, para hacerlo como tiene que ser, bien presentado. Ese es clave, ¿no? Claro. Todo entra por la vista también. Ahí va. Ahí está, perfecto. Hasta. Y para acabar, esto, un chorrito de aceite, para que no esté seca. Yo le puedo poner acá. Uy, qué bonito acá. ¿Cuándo me miras? Un poquito de volumen ahí. ¿Puede ser acá, no? Claro. Y acá, como pueden ver, ya tenemos... Ya estoy casi chef, ¿ah? Ya. Ya aprendí, ¿no? Ya. Ya vamos por ahí. Yo al final de acá también voy a salir, no cirujano, pero... Pero por lo menos nutricionista y todo ya con todos los tips que estoy aprendiendo. Y nada, ya ven que tenemos acá, como dice el doc, completísimo y además está riquísimo. Sin carne. Sin carne. Nada de carne. Hoy ha sido solo... Que sea todo lo cual. Que sea todo lo cual. Que sea todo lo cual. O una semana, que después puedes olvidar, mira. Bueno, amigos, nos vemos, doctor. Hasta otra. Gracias, gracias. Y amigos, nos estamos viendo, ¿de acuerdo? Mi corazón me hace tic-tac cuando me miras. Y si me vuelves a mirar, mi alma suspira. Mi corazón hace tic-tac cuando me miras. Y si me vuelves a mirar, mi alma suspira. Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás. Y enseguidita, mi corazón hace tic-tac cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás. Y enseguidita, mi corazón hace tic-tac.